Los docentes y señores de esta tarde comunicaron formalmente que aceptaron un acuerdo con el Gobierno de la Provincia del Chubut en el marco de la paritaria salarial, inédito si se quiere, por lo que ha pasado en años anteriores. Prácticamente desacuerdos entre el sector de los maestros, los gremiales y el sector de la educación del Gobierno de la Provincia del Chubut impidieron el inicio normal de clases. Parece que esta vez oportunamente habrá una excepción, y en buena hora que se ocurra. Esta tarde se informó oficialmente desde los gremios de los docentes que aceptaron un acuerdo salarial con el Gobierno de la Provincia del Chubut. Pero antes estuvimos hablando con la dirigencia local. Sí, la verdad que ayer tuvimos reunión de consejo directivo en Rawson, donde cada regional llevó los mandatos, lo que hicieron las bases acerca de la propuesta que nos había ofrecido el Gobierno, la propuesta salarial, y de seis regionales, cinco aprobaron la propuesta y solamente una rechazó. ¿Es así un ejemplo de cuánto iría el básico de un docente que ingresa? Sí, por ejemplo, con el mes de febrero el básico sería 14.000, se cobraría en marzo. Después, al mes siguiente, el básico sería 16.000 y terminaríamos con un básico de 17.300 pesos. Bueno, es un número importante al bolsillo del trabajador, ¿no? Sí, la verdad que sí, con todo este efecto inflacionario que estamos viviendo, la verdad que es una conquista y bueno, vamos a ver si el Gobierno cumple, pero la verdad que sí que estamos conformes. Bueno, las negociaciones se llevaron justamente de manera distinta, quizás uno lo pueda apreciar, con mucho más diálogo que en situaciones anteriores, ¿no? Sí, se realizaron varios encuentros para llegar a esta propuesta, justamente porque queríamos que este aumento repercuta verdaderamente en el bolsillo del trabajador, y lo otro es que nosotros, como gremio, necesitábamos que la aprobación salga de las bases, o sea, de los docentes dentro de las escuelas. Lo que a nosotros por ahí nos garantiza acercarnos a la canasta básica es lo de la cláusula gatillo, porque se lograron tres cláusulas gatillos trimestrales, que se estaría pagando la última en febrero del 2020.